El Debe de hacer camino frontal Y de hecho estamos viendo que su construcción va total ¡Uy! Cuidado, Renju ¡Ay, Renju! Cuidado, Renju, le van a avanzar con todo Le logra salvar al menos unos segundos Shadow A ver si permite detener el trabajo ahí UOL, Lotus... ¿Quería? No Esguadaran, que entra por el risco Y aparece por la retaguardia Haciendo de las suyas Le hacen el sándwich La tenaza, le encierran No hay oportunidad de escapar Para los jugadores de R7 ¡Esto será una masacre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!